Uff, lo fallo Ay, me atore Ay, lo fallo Ya se esta purificando todo lo que me esta haciendo ultimidad Ah, termino Que la meta que termina el otro Es malisimo el Billy, wey What? Venia atras mio? Que? What? What? Esta chuteado Como? Que? Vengo miedo Vengo miedo, wey Como la tienen, no eh? Ah no, no, no Vienen, no eh Uff 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 Calma, tengo el cable el más baro Ah, ah Ya, pues culiao que aparezca la cotilla luego Ah, aparecio al lado mio Que facil No, que mal Ay, corre negra No, pero esta aca Esta aca Que paaaa Que paaaa Que paaaa Que paaaa Oh, conchito man Se acaba de ir Se acaba de ir Conchito madre de verdad Se acaba de ir Aaaaa Weon, pense que lo puso más allá Se acaba Se acaba Tiene un palo al lado Ay, conchito madre Me dio Me dio Me dio Se acabó mi forma ya Bueno, listo chicos Vamos por la puerta Me esta siguiendo, me esta siguiendo Ah, se quedó quieto Se quedó Jajajajaj No Los y Los Hoer Jajajajajajajajajajajaj ¡Es el chusco y no pescó weón! What? ¿Quién me desperta? No quiero despertar porque así no puedo ver con mis llaves weón Pero así más inentos los generadores pa' weónar No me importa un clic Haceme, hace, hace Haceme, hace, hace What? ¡No funcionó el 3D! What the fuck? Pero como te... Con el clic, con el clic ¡Este! 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 Llegó la hora de esconderlo Point, tu única pega es el generador Porque a vos cuando te pillas, a los 10 segundos ya te cuentan Ya llegó ¡No! 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 ¿Lo pilló? ¡No! 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 ¡Me, po! ¿Qué acabo de decir, weón? ¿Qué acabo de decir? ¡A los 10 segundos luego pillan, weón! Estaba para youtube, estamos, estaba, estaba, estaba para youtube Hácelo con la caja, así. Gran probabilidad, papi Casi gran prueba de habilidad, papi. Uh, tenía BS. Gran prueba de habilidad, papi, no? No, 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 no. Pero que chucha, weón. No. 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 Puta, justo iba a ese lado, weón. Se fue Se fue para la ruina Pero no corré No Lamento more incoming Aviso La busque a corrido No, se lo dejó para arriba No Se cague Y los cagaron Con el debe de sacarme a hacer nuevo Diploma ¿Qué está hablando este huevula? Ooooooo Mira si visitan X ¿Dónde? ¿Dónde está? Andate la puta que te parió Ok Jajaja Fuck ¿Dónde ? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Por qué dices amigo? Chico No, sale el sonido No, pero no sale Es la perra O sea, no es la perra O sea, no es la perra No Y me encima No, la tanatofalia no, esto tiene una perra What? Ok Ya me... No me jodas No ¿Qué? Tiene trampa Está escondido y viene por detrás Wey